Ahora les queremos irnos rigios, queremos empezar a bailar Hoy en esta noche, el tema de noticias van a empezar a grabar el compacto volumen 2 Vamos a empezar a bailar temas sabrosos, van a dedicarlo muy especialmente para el pequeño Felipe Hoy nos acompaña, y se apaga Bajas a chicos galácticos, todos los activos Bajas a chicos galácticos, todos los Juggies, que nos acompaña Bajas a chicos galácticos, vamos a bailar El Chilo Piano Estas noches, palos de patos, pala patos, piqui Que se pongo yo, para Tere y la raza Para Juanito, cumbia El Chilo Piano Esa noche, baila la cumbia Esa noche, baila la cumbia Aza temalla Incomparable loco Esa noche Bajas a chicos galácticos, baila la cumbia Para los gatos, palos bajos de la X Esa noche, baila la cumbia Esa noche, baila la cumbia Bajas a chicos galácticos, 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 baila la cumbia Y diablo de Toluca Para los chicos Aventura, que nos acompañan, para los chicos Gelsi, todos los galácticos, el bander, el diablo de Tochuga, para la banda de Mollita, para José, de Madero de Corazón, todos los abiertos, Aneta Yugo, Inicio de Tamalera, para Fernando Marín, Eso lo hizo posible aquí en Toluca, Fernando Marín, Boco Chodes, Cumbia, para Felipe y para Edgar, Cumbia, esta noche, para la Chabela de Nacalpan, para que nos acompañe el Chabelito, y con Manuel, Para los valores, esposa, damos un saludo, Cumbia, esta noche, para el piña, de Toluca, el lomo chamaco, el lomo abuelo, Chikara Padre, Todos los garrafos plus, esa noche, de Coyocan, y ahora se acompaña, mis llegados, Cumbia, esa noche, para Cesaris, toda la banda, y la LBB, todos los almazones, Hidalgo y Toluca, Cumbia, para la banda de Mollita, para Coyocan, cuando se acompaña, Cumbia, 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 y yaBto, y la banda de Mollita, todos los garrafos plus, Esa noche, por el palacio, que nos acompañe la heblam, este noche, para la More, Cumbia, Para la gente que no se acompaña